Yo quiero sumar un poco de alegría, quiero sumar un poco de esperanza, quiero sumar un poco de ilusión, quiero sumar un poco de preocupación, quiero sumar un poco de actividad, quiero que todo vuelva a la normalidad. Yo quiero sumar y quiero sumarme a todas esas personas que están dejando la piel para que nosotros podamos tener nuestras necesidades abastecidas. Entonces, quiero agradecer, pero quiero sumarme a todos aquellos que están dispuestos a que cuando todo esto acabe, empecemos a reconstruir nuestra cotidianidad.